Ahora, pues en la dirección general del CONALEP, y que también fue candidata al Senado de la República, situándonos un poco en los tiempos estos del exgobernador tabasqueño. Vamos a platicar con Candita Gil, con la maestra, que nos concede unos minutos. Primero que nada, les saludo. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludándoles aquí y a todos los radioescuchas de Noticias en Flash. Y como siempre, las órdenes de ustedes y el pueblo de Tabasco. Muchas gracias. Muy gentil. Pues conocer la lectura que le da a usted a este señalamiento que hace la defensa del exsecretario de Finanzas, José Saiz, ya en algún tiempo dijo, o inicialmente dijo, que los señalados saben bien por qué se les está hablando. ¿A qué se refiere, maestra? Bueno, Hugo, en principio yo desconozco, como tú bien sabes a qué se refiere, él como abogado de una defensa, pues está en su legítimo derecho de hacer los comentarios y solicitar como medio a comparecer a quienes ellos así lo determinen. Yo, mire, me he enterado por este asunto, por las redes sociales. Yo esperaría que sea la autoridad competente quien de alguna manera, pues en el curso legal de la autoridad competente, pues se lleven a cabo estas testimoniales o estas citas. Entre tanto, bueno, pues yo no me, no estaré dispuesta a prestarme, porque insisto, oficialmente, legalmente, no conozco la experiencia. Entonces, no puedo hablar de un tema que realmente desconozco. Claro. Maestra, usted es cabeza de sector, pero vamos, está a un alto nivel dentro del ejercicio público federal. ¿Le llamaron, le dijeron algo, le comentaron algo al respecto luego de darse a conocer esta noticia? No, no, desconozco. La verdad es que yo hoy amanecí conociendo hoy lunes, sabiendo de esto a través de las redes sociales. Entonces, me parece que debemos de tener calma y no especular. Yo estaré con plena tranquilidad a la espera que, insisto, sea la autoridad competente a quien le corresponde, en todo caso, hacer un pronunciamiento y citarle, si así fuera la situación, ¿no? Su relación institucional, usted era rectora de la UJAT con el entonces secretario de Finanzas, ¿de qué tipo era? ¿Cómo era, maestra? Totalmente institucional. Bueno, yo terminé mi ejercicio, como se recordará, un poquito antes de la conclusión de mi tiempo como rectora, tres días antes, cuatro, porque fui invitada y se cerraba el periodo para inscribirme como candidata al Senado, donde fui fórmula de campaña del actual senador Humberto Mayanz Canabal, y entonces había tiempos de registro. En el año 2012, pues ya a mí no me tocó más que hacer campaña, en la campaña con el licenciado Andrés Peña Nieto de Compromisos por México. Y mi relación, tanto con el gobierno del químico Andrés Lanier, como con todos sus funcionarios, fue siempre de respeto, de diálogo, de apoyo. Ahí están las obras importantes que se hicieron en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, y el sinnúmero de recursos que se invirtió en miles de jóvenes en prepararlos dentro y fuera de México. Entonces, fue una relación institucional, en función que los recursos en este paripaso importante que manda la federación, y los que logré yo conseguir con el gobierno federal, y la parte que le correspondió al gobierno estatal, pues siempre debo de agradecer que siempre fueron entregados mi tiempo en forma a la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Claro. En materia de fiscalización, ¿quedó algún pendiente, algo que solventar en los tiempos de usted al frente de la UJAD? Bueno, me parece que los años y los ejercicios fiscales han transcurrido en tiempo y forma. Las cuentas públicas han sido satisfactoriamente dictaminadas por el legislativo, en donde se integran los organismos como la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, y rendidos los informes y presentados en las páginas de transparencia correspondientes, todos, todos mis estados financieros, incluso dictaminados, fueron publicados. Así que yo, en ese sentido, las cuentas, una de mis mejores acciones ha sido que soy una gente que me gusta la revisión de cuentas y la transparencia. Y como en este caso, me parece que este es un tema que tiene que dar cuenta la autoridad competente, las autoridades competentes. Y no, no, yo no puedo hacer caso en este momento, porque desconozco el expediente, a un documento que se circula a través de las redes sociales. Claro. Ahora bien, Francisco Herrera, que era dirigente estatal del PRI, él decía que las cuentas de aquellos tiempos de los candidatos, pues también fueron calificadas adecuadamente. Todo esto está en resguardo, supongo yo, de la misma dirigencia, y a lo mejor de los que eran abanderados como una especie de soporte. ¿Esto es así? Sí, bueno, también eso tiene un proceso muy legal, que está identificado y normado, específicamente. Es que los recursos los manejó sin duda el partido, y fueron esas placentes de financiamiento, ahí están debidamente comprobadas. Con lo que me dice, que lo manejó el partido, esto es, los candidatos no manejan dinero. En mi caso, no me tocó manejar a mí recursos. Bueno, hubo siempre apoyos de algún amigo, un combustible, un vehículo, pero hoy la ley, como ayer, es muy cuidadosa de los topes de campaña. E insisto, habrá quienes puedan criticarme de haber hecho una campaña raquítica, pero yo soy muy cuidadosa de la norma y de lo que dice la ley, y no me voy a exponer. Maestra, una última consideración, porque también salía a colación, lo de la fórmula aquella que integró efectivamente usted con el hoy legislador Humberto Mayans, ¿cruzará alguna comunicación por este asunto con él en particular? No, yo creo que no es motivo ni alarma. Eso es un tema de especulación en función de los tiempos que sin duda cada día se viven en Tabasco, y de llegar, y la cercanía que se da todos los días al año 2018. Entonces, son situaciones que creo que corresponden a los tiempos. Yo con el licenciado y el senador amigo Humberto Mayans, mantengo una comunicación estrecha, de amistad, de cariño, de afecto, pero estos no son temas que ameriten que tengamos que platicarlo. De acuerdo. Una última consideración. Entonces, ¿usted le ve un matiz político-electoral por lo que me acaba de decir? Insisto, llegado a su momento, la defensa está haciendo su trabajo, y quien tiene que aquí pronunciarse es la autoridad competente. Si la autoridad competente, llegado a su momento, porque no solamente Scandita Filson, creo que, por lo que me he enterado, alrededor de cincuenta y algo personas... Ya son sesenta y cinco. Ah, bueno, pues ni siquiera tengo actualizado el dato. Me parece que este país, y en particular Tabasco, requiere de muchísimo trabajo, y de resolver tantos temas que los tenemos que resolver como ciudadanos. Y en esas cosas yo soy en la que estoy muy enfocada para poder ayudar a México y a Tabasco. Maestra, le aprecio que nos conceda sus minutos para hablar de este asunto. Ya habrá oportunidad, esperemos, por supuesto, de hablar del CONALEP y de otro tipo de cuestiones. Le envío un saludo a la distancia. Al contrario, Hugo, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Saludos a los radioescuchas y a la familia Silvia, por favor. Gracias, igualmente. Bueno, pues ya son las dos de la tarde con doce minutos. Vamos a otra pausa. Tenemos el comentario de Juan José Rodríguez Prats, Jan Puerta.